La Alcaldía de Medellín finalizó la construcción de los nuevos andenes de la calle 30A entre las carreras 70 y 81. También fueron instaladas jardineras. Con esta intervención, ahora los 4.600 metros cuadrados de andén renovado en Belén son más espaciosos y brindan mayor seguridad para los peatones. Estamos muy contentos con la nueva ampliación que se hizo, un gran beneficio para todos porque estamos viviendo una situación muy dura a nivel de que las calles y los andenes están muy malos, está excelente. Los andenes tienen condiciones normativas del espacio público y de acceso universal para las personas en situación de discapacidad. También el sello de urbanismo ambiental que la Alcaldía de Medellín ha dispuesto para todos los proyectos verdes y de jardines. Es una identidad de Medellín seguir conservando las partes verdes de la ciudad, es una identidad y muy bonita, de verdad que deberían ser todas así. La obra generó ruido, polvo y algunas incomodidades, pero cuando la comunidad empezó a ver el avance se acogió y ayudó en la apropiación del proyecto.